Carmelita, ¿qué opinas de este día? Estoy feliz, porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos. Y el señor presidente, licenciado Carlos Alínez de Cortari, creo que nos va a ayudar bastante. Para un joven como tú, Luis Miguel, que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado a través de tu trabajo, ¿qué significa como mexicano un día de estos? Pues es un día muy importante para todos los mexicanos, porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar, sino todos y cada uno de nosotros, en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad? Claro que sí. Que te vaya lindo. Gracias, gracias por platicar conmigo. Encantada. Gracias.